Historia de evolución del balón de fútbol. Desde el principio de los tiempos, el balón se está utilizando para distintos fines, hitos religiosos, ejercicios físicos, etc. Los orígenes, todo empezó en Egipto en el año 1400 a.C. Los datos más fiables fueron en la antigua China en el siglo IV a.C. con la primera pelota de cuero. Luego le siguieron los mayas con el balón de hule, que estaba hecho de vejiga de animal y recubierto por caucho para mejorar el bote. El balón se ha ido cambiando su diseño hasta llegar a hoy en día. La pelota más antigua encontrada se encontró en el castillo de Stirling, en Escocia, en las vigas de la habitación de María Estuardo. Se cree que estaba ahí porque cuando comenzaban los partidos entre el palacio y el ejército, ella lanzaba la pelota desde su habitación para dar comienzo al partido. La pelota se encontró en el año 1999. Tenía más de 450 años. Y la pelota estaba hecha de vejiga de cerdo y de cuero. El inicio del deporte moderno. En el siglo XIX, en el año 1882, se produce el inicio del deporte moderno en Inglaterra. Se separa el rugby del fútbol. Y se mejora el balón para que no se rompa en medio de un partido y para que todos los balones fuesen iguales. El balón de tiento. Fue el primer balón con el que se podía jugar específicamente mejor al fútbol. Se llamaba balón de tiento porque tenía un cordón que unía las dos partes del balón. Sus características eran rebotaba mal, cuando llovía se volvía muy pesado, y cuando el suelo estaba húmedo y hacía sol, el cordón se afilaba y cuando los jugadores remataban de cabeza se hacían cortes. Por eso llevaban boinas. Los balones modernos. En el año 1870 se creó el balón Telestal, que era todo hexágono. Y en el año 2006 se hizo el Tiang-Gaste, que eran 14 paneles y era totalmente liso. Luego, las propiedades de los balones modernos eran que tienen que tener unas características, que sean totalmente esféricos, que no se deformen, que sean de cuero o cualquier otro material bueno, que tengan peso y diámetro determinado y que no absorban agua. Luego, la diversidad de los balones. En cada liga, campeonato mundial, se ha ido cambiando el diseño del balón para representarlo. Y aquí es todos los balones que han habido en los mundiales. Y ahora os voy a enseñar los balones. Este es el balón Telestal, que está todo hecho por hexágonos. Y este es el Tiang-Gaste, que es totalmente liso y tiene 14 paneles. Fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!